4 de diciembre, San Juan Damaseno, obispo y doctor de la iglesia año 749, se le llama Damaseno porque era de la ciudad de Damasco, en Siria. Su fama se debe principalmente a que él fue el primero que escribió defendiendo la veneración de las imágenes, era hijo de un alto empleado del califa de Damasco y ejerció también el importante cargo de ministro de Hacienda en esa capital. Pero de pronto dejó todos sus bienes, lo repartió entre los pobres y se fue de monje al monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén, y allí se dedicó por completo a leer y escribir. Juan se dio cuenta de que Dios le había concedido una facilidad especial para escribir para el pueblo, y especialmente para resumir los escritos de otros autores y presentarlos de manera que la gente sencilla los pudiera entender. Al principio sus compañeros del monasterio se escandalizaban de que Juan se dedicara a escurrir versos y libros, porque ese oficio no se había acostumbrado en aquella comunidad. Pero de pronto cambiaron de opinión y le dieron plena libertad de escribir, dice la tradición que este cambio se debió a que el superior del monasterio oyó en sueños que nuestro señor le mandaba dar plena libertad a Damaseno para que escribiera. En aquel tiempo un emperador de Constantinopla, León Elisáurico, dispuso prohibir el culto a las imágenes, metiéndose él en los asuntos de la Iglesia, cosa que no le pertenecía, y demostrando una gran ignorancia en religión, como se lo probó en carta famosa el Papa Gregorio II. Y fue entonces cuando le salió al combate con sus escritos San Juan de Damaseno. Como nuestro santo vivía en territorios que no pertenecían al emperador, Siria era de los califas maometanos, podía escribir libremente sin peligro de ser encarcelado. Y así fue que empezó a propagar pequeños escritos a favor de las imágenes, y éstos corrían de mano en mano por todo el imperio. El iconoclasta León Elisáurico, decía que los católicos adoran las imágenes, se llama iconoclasta el que destruye imágenes. San Juan de Damaseno le respondió que nosotros no adoramos imágenes, sino que las venéramos, lo cual es totalmente distinto. Adorar es creer que una imagen en un Dios que puede hacernos milagros. Eso sí es pecado de idolatría. Pero venerar es rendirle culto a una imagen porque ella nos recuerda a un personaje que amamos mucho, Orej. Jesucristo, la esma. Virgen o un santo. Los católicos no adoramos imágenes, no creemos que ellas son dioses o que nos van a hacer milagros. Son sólo yeso o papel o madera, etc., pero sí las venéramos, porque al verlas recordamos cuánto nos han amado Jesucristo o la Virgen o los santos. Lo que la S. Biblia prohíbe es hacer imágenes para adorarlas, pero no prohíbe venerarlas, porque entonces en ningún país podían hacerse imágenes de sus héroes y nadie podría conservar el retrato de sus padres. San Juan Damaseno decía en sus escritos, lo que es un libro para los que saben leer, es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. Dicen autores muy antiguos que el emperador León, por rabia contra San Juan Damaseno por lo bien que escribía en favor de las imágenes, mandó a traición que le cortaran la mano derecha, con la cual escribía. Pero el santo que era devotísimo de la esma. Virgen, se encomendó a ella con gran fe y la Madre de Dios le curó la mano cortada y con esa mano escribió luego sermones muy hermosos acerca de Nuestra Señora. Gracias por ver el video.